Gracias al excelente videomonitoreo en despacho del CEDO Centro, se capta a tres mujeres en la vía pública en actitud sospechosa, observando a los transeúntes. Se acercan a una persona, caminan junto a ella y la despojan de sus pertenencias. A continuación, se retiran del lugar y se les da seguimiento mediante las cámaras. Se notifica lo observado a los elementos policiales en campo y de inmediato llegan al sitio referido. Llevan a cabo la aprehensión de las probables responsables. Las detenidas son puestas a disposición ante el Ministerio Público. Se recupera el objeto robado. Paralelamente, se da seguimiento a la víctima y se le brinda apoyo para levantar la denuncia correspondiente. El C5 te recuerda que es de suma importancia que cuando seas víctima de un delito, acudas a formalizar tu denuncia al Ministerio Público correspondiente. el C5 te recuerda que es el C5 te recuerda, Gracias.